El airdrop más grande del mundo está a solo unos días. ¡Ya nos exhibiste! Eso es lo que supuestamente dicen los de Polchain, o específicamente Richard Hart, en que ya va a lanzar el mainnet de Polchain, en donde básicamente vas a duplicar todo lo que tienes en la cadena de Ethereum en esta nueva cadena llamada Polchain. Si no saben qué es Polchain, yo tengo un video aquí arriba a la derecha y también en la descripción explicándoles un poco de eso y les voy a hablar ahorita acerca de por qué creo que no va a estar para mediados de mayo, que es cuando dicen que va a estar. Y lo segundo también es un poco comentarles acerca de las estrategias que muchas personas están comentando, lo que ya pueden hacer en Polchain y qué es lo que pienso hacer yo. Entonces, si quieren saber más acerca de esto, quédense. Es suscriptores, yo soy Daniel Rojas. Por favor, si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal con las notificaciones prendidas porque eso me hace muy feliz y me incentiva a hacer más videos de estos. También recuerden que eso nos concedió de inversión porque ustedes pueden perder bastante dinero, pero también pueden hacer un montón de dinero en criptomonedas. Es ese cachín, cachín, cachín que todos queremos, pero conlleva a su riesgo. Entonces, nunca invierta más de lo que están dispuestos a perder. ¡Wow! Con eso vamos a la granita de hoy. Este es el Twitter de Polchain. Y, honestamente, lo estoy emocionando porque es visualmente más bonita que la página. La página es un poco de texto, no tiene tantos colores bonitos y demás. Entonces, por eso estoy usando esto. Como pueden ver, Polchain es un proyecto que inició, por lo menos, su cuenta de Twitter en marzo del 2021. Tiene 83 mil seguidores. El Telegram tiene 64 mil seguidores. Y debo decir que el Telegram es bastante grande. Vean que también en el chat de video tienen a 120 y pico de personas. Entonces, es bastante. De hecho, es uno de los chats de voz que yo creo que más tamaño tienen en casi que todo el espacio de las criptomonedas. En fin, son grandes. A la grande le puse cuca. Es creado por, o fue creado por este caballero de aquí, Richard Hart. Que es un, no diría que es un YouTuber. O sea, tiene su canal de YouTube y tiene, pues, 103 mil suscriptores. Pero es más que todo como una persona muy inteligente en el espacio de las criptomonedas. Él se hace llamar un líder de pensamiento o un líder de ideas. La verdad es que no sé bien cómo se traduciría eso al español. Básicamente es bastante inteligente. Lanzó HEX, que es un token ERC-20. Y ya funcionó. Yo, de hecho, gané bastante dinero con HEX. Entonces, yo sacrificé para PostChain. Eso quiere decir que compré los tokens de la forma más barata. Y he estado esperando durante varios meses para que salga el mainnet de PostChain. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay en este momento es la testnet. De hecho, ellos ya crearon como dos o tres testnets. Que ustedes, de hecho, pueden ver aquí. O sea, ya hay exploradores de bloques. O sea, ya hay cosas creadas, ¿verdad? O sea, no es que simplemente es paperware. Ustedes ya pueden ver transacciones. Todo esto con, obviamente, monedas de testnet. También pueden ver cómo es la plataforma de staking. Al parecer, hasta hay un bridge. Lo que es bastante interesante. Y también ustedes pueden revisar cuántos, si ustedes sacrificaron como yo, cuántos hosts deberían tener ustedes. Aquí pueden poner la dirección y ya les debería decir cuántos son los créditos y demás monedas. Para que cuando salgan las mainnet, ustedes saben con cuánto dinero cuentan. Ahora, esto es para OWS. Para las monedas PLS, justamente los tokens PLS que les van a dar a ustedes. La gracia, un poquitito de esto, para las personas que no sacrificaron, es que todo lo que ustedes tienen en la cadena de Ethereum, lo van a tener duplicado en la cadena de PostChain. A esto se le llama un fork o una bifurcación. Bitcoin Cash lo hizo con Bitcoin en el 2017. Y ahora, con el tema de Ethereum, se hará exactamente lo mismo. A partir de esto, hay muchas teorías acerca de qué es lo más óptimo. Yo, personalmente, muchos tokens o muchas criptomonedas que tengo en una cadena, para el snapshot lo voy a pasar a el blockchain de Ethereum. Todavía no estoy tan claro en qué moneda o en qué token lo quiero tener. Definitivamente, no será en Ether, porque un Ether será igual a un PLS. Y el valor de un PLS fijo va a ser de centavitos de dólar, muy, muy pequeño. Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Entonces, yo estaba pensando en utilizar algún tipo de stablecoin. Por ahí sale la teoría de que las stablecoins, los emisores de las stablecoins, por ejemplo, Tether o Circle de USDT y de USDC, básicamente, podrían unificar y congelar todas estas stablecoins. Entonces, pues, no tendríamos dinero de verdad. Además, que habría que esperar hasta el bridge para poder pasar todo ese dinero de postchain hacia la cadena de Ethereum y ya, básicamente, tener la plata asegurada. Entonces, todavía hay ciertas cosas que yo, personalmente, estoy pensando. La verdad, yo creo que esa teoría de que los emisores de esos stablecoins van a congelar las monedas, no lo creo tan viable. La verdad, podría ser que sí sucede, pero en ese caso, yo creo que mejor me voy a ir con DAI, que difícilmente van a hacer eso. Además, puede ser que el bridge se tarde algunos días y no creo que sea tan, tan lento como para no poder, básicamente, asegurar el dinero ya después en la cadena de Ethereum. Si quieren revisar un artículo, bueno, aquí lo pueden traducir al español. Esto es de Dapp Rater, en donde les explica qué es Pulse Chain, qué es lo que evita. Básicamente, es un fork de Ethereum. Funciona con lo que es Delegated Proof of Stake. Entonces, es más parecido al algoritmo de consenso de la Binance Smart Chain. La propuesta de valor es básicamente las mismas que las otras capas 2 de Ethereum. Lo que, en realidad, lo hace diferente es que ninguna de esas capas 2 de Ethereum ha hecho un fork completo y una duplicación de los tokens hacia la nueva cadena. Daniel, ¿quiere decir entonces que duplicaré mi plata? Sus necesidades no son problema mío. Pues no. Lo que se va a duplicar son los balances de las monedas. Entonces, si tienes 1,000 USDT en Ethereum y un Ether, del lado de Pulse Chain tendrás 1,000 PUSDT, o sea, USDT en la red de Pulse Chain y un PLS. En vez de un Ether tendrás un PLS. Ahora, esos 1,000 PUSDT valdrán 1,000 dólares. No necesariamente, porque para eso vas a necesitar arbitraje. Vas a necesitar personas que puedan pasar de USDT a USDT en la red de Ethereum. Para eso vas a necesitar un bridge o un puente. Y que yo sepa, no estará desde el día 1 necesariamente cuando se lance el mainnet de Pulse Chain. Y además puede pasar este tipo de cosas que los emisores de las stablecoins las congelen. Entonces, pues, no vale nada porque nadie podría utilizar esas stablecoins en la red de Pulse Chain. Todo es todavía bastante en el aire. Y la verdad, aunque Richard Hart, el mismo, dijo en un livestream de YouTube que todavía tienen pensado que para mediados de mayo tendrían el mainnet de Pulse Chain. Todavía dudo mucho que eso pase. ¿Por qué? Yo me puedo imaginar que ellos con varios días de antelación, ellos anunciarán la fecha del snapshot. ¿Qué es el snapshot? El snapshot es ese bloque en la cadena de bloques de Ethereum en donde simplemente agarren todos los balances de todas las direcciones del blockchain de Ethereum y digan, ok, este es el estado de la red que vamos a iniciar en Pulse Chain. Y ya luego de eso, Ethereum sigue por donde seguía y Pulse Chain ahí inicia ya con ese saldo separado. Entonces, para una fecha tan importante, yo pensaría que van a dar un tiempo, van a avisar el snapshot en este momento para que todo mundo se prepare, tenga sus tokens en la red de Ethereum y entonces pueda tener esos tokens ex. Además que pues todo ese tipo de cosas en software siempre se atrasa. O sea, no creo que ningún proyecto del todo cumpla al 100% las pronósticos o las perspectivas que dicen, sí, es que en tal momento lanzamos. O sea, siempre se atrasan las cosas. Todas esas palabras mágicas eran falsas. Y bueno, ese viene siendo todo. La verdad es que yo creo que Pulse Chain ciertamente está más cerca que antes. Estará este mes, lo dudo, estará el próximo mes. Es un poco más probable, pero yo lo que quería hacer es este video como para que ustedes se recuerden, hey, Pulse Chain existe. ¿Yo qué chingados? ¿Soy pintado o qué? Pues yo recuerdo que sí existe porque yo sacrifique dinero por eso. Entonces estoy bastante pendiente de eso. Pero también lo que quiero hacer es familiarizarme con lo que es la testnet. Ustedes también deberían hacerlo, por lo menos agregar la testnet ahí en Metamask, jugar con lo que es los tokens, hacersecciones como para familiarizarse mucho con lo que son las páginas y demás. Y luego ustedes ya van a después poder, cuando se haga el mainnet, hacer exactamente lo mismo, pero ya con dinero de verdad. Estaré haciendo otro video acerca de esto ya después explicando un poco más las estrategias que yo he estado siguiendo que ya me decidí. O quizá también un poco como mostrar Metamask y mostrarles ya a ustedes con un poquitillo más de tutorial cómo se utilizará las páginas y la plataforma de Pulse Chain. Hasta aquí llegó nuestro tiempo. Me duele verlos irse, pero recuerden que estaré aquí pronto con otro video aquí en YouTube. Entonces, por favor, apóyeme dando like a este video, suscribiéndose al canal con notificaciones prendidas. También tengo otras redes sociales como TikTok, que pues me ha pateado al tercero un par de veces, entonces ya no estoy como tan de amigos con él. Pero aquí voy a dejar abajo en la descripción otras redes sociales por si quieren seguirme ahí también. Gracias por llegar al final de este video. Nos vemos pronto. Cuídense.